Pero yo vendo sonrisas de media luna Dios mío que me la compras, que no vendió ninguna Pero yo vendo sonrisas de media luna Dios mío que me la compras, que no vendió ninguna ¡Olé! 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 ¡Si no es la zona que hay! ¡Si no es la zona que hay! Se lo regala a su nuera Pero que mira, mira más guapa Ella no la va a ir Se lo regala a su nuera Más bonita no la va a ir ¡Olé! 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 Y ese gitano Y ese gitano Anda, anda por los caminos Por la mañana temprano ¡Olé! 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 Que yo no quiero niña tu dinero No quiero tu dinero Solo quiero que me quieras Y lo mismo que yo te quiero ¡Vale! 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 ¡Várgame Dios! ¡Várgame Dios! ¡Várgame Dios! ¡Ay, que alegría! Tiene esto el mundo Aunque hay fatiga Pues tengo llorаете ¡Vale! 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 Olé, velé, olé, 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 olé Dile a tu madre Dile a tu madre Que calles Dile a tu madre que calles Ay que también Tienes moncita Y está pendiente De la madre Y por decir señores Y me di Ir a los ríos Arbó cubiertos de flores Pero yo vendo sonrisas de media luna Dios mío que me la compra Que no ha vendido ninguna Pero yo vendo sonrisas de media luna Dios mío que me la compra Que no ha vendido ninguna